Nos hemos concentrado aquí delante del gobierno vasco en pañales en esta mañana gélida y la verdad que estamos pasando frío, pero esto no es comparable al frío que están pasando centenas y centenas de familias porque no tienen que comer y no llegan a fin de mes. Lo que queremos denunciar aquí es el despilfarro que existe con obras como el tren de alta velocidad o el gasto militar, mientras hay recortes en las necesidades sociales. El gasto militar es de varios miles de millones a nivel estatal y el del TAC también. En concreto, en la Y vasca se van a gastar este año 570 millones de euros, 350 puestos por el gobierno vasco, mientras estamos sufriendo recortes en cosas tomásicas como la renta de garantía de ingresos. Con esto queremos hacer una acción simbólica en la que nosotros vamos a pasar un rato frío, pero queremos que con esta acción se vea a la gente que todos los días está pasando frío porque le echan de su casa porque no llega a fin de mes. Y a la vez que queremos denunciar el despilfarro que existe en obras como el TAC o el gasto militar. Eso, hacer un poco de teatro, hacer como que pasa el frío. Venga. Siente, siente. Hoy estoy en plan de alarma. Ya, aquí va. Si se puede, ¿no? Hoy se puede. Pregúntales a eso. No quiero.